En Ecatepec, las paredes de la alcaldía sirvieron como lienzo para la proyección de la historia del municipio en el marco de las celebraciones del 206 aniversario de la independencia de México. Con un espectáculo de luces, video y sonido, 12.000 ecatepenses pudieron apreciar el espectáculo. Luego del éxito de la primera proyección, el gobierno municipal dio a conocer que el videomapping se transmitirá hasta el 18 de septiembre y estará acompañado de una verbena popular que comenzará a partir de las 19 horas. Notimex.